Vamos a interpretar a continuación una obra llamada Deja que salga la luz Y esta obra se utilizó La letra está aquí del lado derecho y se presentó en la película Los Gavilanes, estrenada en 1956 Viene la letra para que usted integrase con nosotros a cantar Va a ser muy bien sencillito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Siempre me pregunto yo cuánto me debía el destino que contigo me pagó Por eso es que ya mi vida toda la entrega Y sé que no hay en el mundo como a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo como a ti Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Yo sé que no hay en el mundo como a ti Yo sé que no hay en el mundo como a ti Yo sé que no hay en el mundo como a ti Yo sé que no hay en el mundo como a ti Yo sé que no hay en el mundo como a ti Yo sé que no hay en el mundo como a ti Yo sé que no hay en el mundo como a ti Yo sé que no hay en el mundo como a ti Yo sé que no hay en el mundo como a ti Yo sé que no hay en el mundo como a ti Yo sé que no hay en el mundo como a ti Yo sé que no hay en el mundo como a ti Yo sé que no hay en el mundo como a ti Gracias por ver el video.